mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes y feliz día de las madres a los que la hayan celebrado ayer y a los que lo celebran este martes un feliz día de las madres también a ustedes ya empezamos más ya se empezó a trabar la lengua vean nuevamente ando aquí en la raza y otra vez mis amigas se rebajó todo el departamento de hombres así que vamos a rebajar en un reto los zapatos y luego enseguida van a ser los zapatos de mujer también así que corre a sus tiendas a buscar rebajas vean esta semana así que decir que hubo mucha mucha rebaja no como pueden ver todavía hay un poquito de espacio y estamos acostumbrados a que se llene y como quien dice está súper apretado 15 dólares por este no pueden ver todavía hay espacio así que no está tan lleno aquí está un tamaño pequeño de la marca and your armor por solamente 10 dólares y disculpen mis señales voy a tener que adelantar el audio nuevamente 8 dólares por este porque porque está la música a todo lo que da un puma en tamaño pequeño de solamente 10 dólares original 10 y 7 mis amigas de 18 este de mujer seco lado aquí entre los pantalones de hombre es de 15 dólares original era de 17 solamente 9 dólares por este se parece que tiene su elastiquito o no no tiene elastiquito mis amigas tiene elastiquito y les digo no no anda bien despiertita el lunes y martes mis amigas ando como zombi aquí 13 dólares por este es un chorecito así de esta marca y luego que está este de 9 dólares de la marca nomad su york es la marca en aquí la tiene en letras grandototas por 13 dólares súper baratos mis amigas 10 por este más pantalones como los que acabamos de mirar estos son de solamente 11 dólaritos uno para vestir de tamaño 32 de cintura por solamente 14 dólares vamos a pasarnos unos cuantos aquí está este 9 dólares solamente mis amigas por un pantalón el material se puede decir se siente que está bien hecho esta es la marca 28 con 30 es en la medida un tiki en white de la pero vamos a mirar el tamaño 32 32 pues solamente 13 dólaritos original era de 20 en color gris y hoy es polo por 10 dólares este corre así mucho chorrecito si se acuerdan de estos hoy volvieron a rebajar más de la marca nba empiezan de 8.99 a 9.99 los chorrecitos súper coloridos así que si quieren aquí están mis amigas bastante bastante chorrecito uno de la marca legend por solamente 8 dólares bastante mis amigas me emociona ver tanta rebaja aquí está este de 13 dólares original era de 17 otro puma por 14 dólares 17 original a ver vamos a darle la vuelta y vamos a ver qué es lo que tienen en tamaño grande de camisas ok 12 dólares está como pueden ver no son marcas mis amigas 6 dólares pero también esto se vende aquí está uno que creo que si le interesaría a alguien por 10 dólares eco me acuerdo cuando esta marca era súper popular 10 dólares por esta 10 dólares por una camiseta de vestir en tamaño grande 15 12 dólares es manguita corta pero postal creo que es tamaño grande se mira súper grande por 9 dólares solamente harley como para hacer ejercicio es la tela de esa tela resbalos y está por 9 dólares dc de 7 6 49 creo que está es tamaño súper grande casi estoy segura que va a ser como 2x nada más que está en el ganchito equivocado esta camiseta mis amigas se siente bien hechecita y está bonita 13 dólares por ella original era de 16 y es de la marca scott james 6 dólares por esta 5 está de rosas con cadaveras por 7 otra de postal 5 dólares 10 dólares de 9 y 9 vean aquí están ya las de vestir esta es de 9 dolaritos y nueve nuevamente ok mis amigas y amigos ya hicimos los zapatos así que vean esto fue lo que rebajó hay mucho champion así como este ok mis amigas y amigos ya hicimos los zapatos así que vean esto fue lo que rebajó hay mucho champion así como este De 40 dólares está rebajado ya a 28 Miren que también rebajaron algunas chanclitas Miren aquí hay unos Reeboks De 30 dólares, originales eran de 40 Estos parece que son como en tamaño 10 Estos están bellos Unas chanclitas de 14 dólares o solamente 10 Marca Reebok Le tienen que buscar, ok Ese es el chiste de andar aquí 15 dolaritos por este original Eran de 22 RBX Este carrito está chueco, sigo chocando donde quiera Vean estos están bonitos pero son todos de tela 27 dólares original Ah no, pues este es el precio original 10 dólares por estos Nada más se los enseñe porque se me hicieron muy bonitos Aquí están otros de 27 dólares Skechers originales eran de 38 Todos negros 40 Estos son Vans, vean que diferentes En 7 y medio 40 dólares, todos de tela Son bonitos Estos de la marca Yes, 17 dólares Original eran 25 Y luego Sperry de 11 dólares solamente Estos son tamaño 10 Y Levi's de 15 dolaritos Original estos eran de 22 Así que todos estos les digo Hay mucho mucho de ese colorido que está allá Vean también estas preciosuras que me encontré De Ralph Lauren en tamaño 11 por 30 dólares Están preciosos, me encanta el color Nada más que es número súper grande Estoy viendo a ver si los puedo encontrar en tamaño más pequeños También mire que trabajó una que otra pantuflita Estos son en tamaño 7 de la marca Tommy 20 dólares, ya están a medio precio Mis amigas, es un descuentazo Estas también están muy bonitas De pata de gallo por 20 dólares Y unas Levi's en 11 dólares solamente Pero estas no están descontadas Vean aquí están otras Pero estas creo que son de mujer Porque son tamaño 6 Y son de 8.49 solamente Unos 10 Pero estos también no están descontados 50 dólares por estos en todo gris Y vean 27 dólares por estos Parece que también son Skechers Estos son de 15 dólares Y todo esto también rebajó mis amigas Pero creo que así mucho Que digamos no hubo Ok Aquí están estos por solamente 9 dólares Original eran de 13 Marca Champion Estos no están rebajados Pero son de solamente 18 dólares Aquí están unos de Calvin En tamaño mediano Creo que estos son como de 20 dólares Si ven 20 dólares Ralph Lawrence De 20 dólares también Aquí están unos de Hintz Por solamente 10 dólares Súper baratos Pero esta marca casi no se la llevan 10 dólares por los Nautica Estos de Calvin Por 20 dólares Mis amigas Muchos Hay algunos de estos que son 100% algodón En camisetas de cuello en B Por 15 dólares De la marca Michael Kors Y parece que aquí hay otras rebajas De 13 dólares Original estas eran de 20 A ver si Creo que nada más fue una La que rebajó Si Fue una Y es en tamaño pequeño Vean Creo que estos son Los que son 100% algodón Pero son sueltecitos De 18 dólares De la marca Calvin Y hay unas camisetas De cuello redondo Marca Puma Por solamente 7 dólares Está divertido ¿No? Es como Un rush Como que Se le acelera a uno El corazón De nada más O la adrenalina En pensar que se puede encontrar algo A súper precio Vean Unos boxers De la marca CK Por 5.50 O creo que yo nada más estoy defectuosa Y a mí me encanta Andar expulcándole aquí 5.50 Otro pack Pero creo que nada más es uno Calzoncillo Así De la marca Tommy Helfiger Por 20 dolaritos Miren Aquí hay unos descontados De Tommy Por solamente 8.50 Son de tamaño 4XL Así que son grandísimos Bueno mis amigas Creo que aquí les dejo este video Me voy a casita Porque ya ven Que El deber de mamá Le llama a uno Así que las miro mañana Que el eterno me las bendiga Si les gustó algo de aquí Pídanlo Y mañana lo compramos ¿Ok? Que el eterno me las bendiga Besitos a todas Adiós